Dimitri Vivol, el campeón de peso semipesado de la AMB, ha estado esperando pacientemente su oportunidad para enfrentarse a Arthur Beterbiev, el campeón de la CMB, la FIB y la OMB, en una pelea por el título indiscutido. Esta pelea programada, como ustedes ya saben, para el 12 de octubre ha sido muy esperada y discutida durante años. Aunque ya se había acordado un combate para el 1 de junio, una lesión en la rodilla de Beterbiev obligó a posponerlo, lo que aumentó más la anticipación entre los fanáticos del boxeo. Vivol expresó su satisfacción por estar cerca de alcanzar su objetivo diciendo, estoy feliz, estoy feliz de estar cerca de mi meta, es como si hubieras llegado a la parada final en tu carrera, al menos eso creo en esta categoría de peso. Esta meta me motivó a ser mejor, a ir al gimnasio todos los días, a despertarme por la mañana. Esta meta que veo con los ojos abiertos y que quiero alcanzar. Vivol es conocido por ser uno de los boxeadores más cerebrales del mundo, destacándose por su habilidad para descifrar a sus oponentes y desarmarlos sistemáticamente con sus habilidades de boxeo excepcionales. Aún así, Beterbiev, con un récord perfecto de 20-0, todos por knockout, representa un desafío físico significativo para Vivol. A pesar de tener 39 años, Beterbiev sigue siendo una fuerza formidable, como lo demostró en su última pelea en enero, donde derrotó al excampeón de peso supermediano Callum Smith en 7 asaltos. Vivol reconoce las habilidades de Beterbiev y su poder y dijo, es un gran peleador, es un gran pegador, también tiene una buena técnica, veo sus peleas, por supuesto no demasiado, pero vi sus últimas peleas. Fue una buena actuación contra Smith, mostró que todavía tiene poder, presión y confianza. Fue una buena pelea, dijo Vivol. A pesar de la magnitud del enfrentamiento, Vivol insiste en que no es algo personal. No es algo personal en lo absoluto, él tiene lo que quiero y lo que necesito. Solo puedo decir que creo en mis habilidades y haré todo lo posible para ser el campeón mundial indiscutido y soy capaz de hacerlo. Arthur Beterbiev en una reciente entrevista por su parte expresó su preocupación y su interés en mejorar sus habilidades de boxeo, reconociendo la magnitud del desafío que representa su próximo rival Dimitri Vivol. Beterbiev comentó que aunque su poder de knockout ha sido una característica destacada en su carrera, entiende que en el boxeo el poder no lo es todo. Beterbiev dijo, necesito hacer más entrenamiento en mis habilidades como boxeador, siempre siento que hay espacio para mejorar. En el gimnasio cuando haces un trabajo sientes que puedes hacerlo mejor. Necesito entrenar duro porque aún no soy un buen boxeador. Seré un buen boxeador si hago un entrenamiento duro, no solo para Vivol, sino para cualquier oponente. Mi objetivo es ser un buen boxeador algún día y eso significa que todavía no he llegado allí. Por supuesto, este enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes en la historia reciente del boxeo, con dos campeones invictos enfrentándose por la supremacía en la división de peso semipesado. La combinación de la técnica y el control de la distancia de Vivol junto con el poder y la presión de Beterbiev asegura, una pelea que los fanáticos del boxeo real no querrán perderse pero para nada del mundo. Nos mantendremos allí informados como siempre banda.